Cada año en Jaén se gradúan unos 160 estudiantes de enfermería. El primer problema al que se enfrentan es el temido. El año pasado, en el 2012, hay muchas profesiones de enfermería que no trabajaron ni un día. Cuando, de todo lo sabido, es que al menos en verano, en las diferentes comunidades, enfermería podía trabajar haciendo instituciones. Una situación que se traduce en esta cifra. Más del 40% de paro y en un nombre propio, en este caso, Raquel. 15 años ejerciendo de enfermera y ahora... Hemos trabajado en diciembre en contrato de Navidad, como si estuviéramos recién a Cabas, vaya, igual. Y hace ya 15 años que acabaste, o sea que... Y ya la expectativa es no trabajar hasta el verano. Ante este panorama nacional, muchos optan por hacer la maleta y salir al extranjero, como Pablo y Ana Belén. Estuve en Portugal y me decidí ir fuera porque estaba recién terminado. Aquí la expectativa de trabajo era en verano. Y, en fin, esa fue la única posibilidad de tener un trabajo durante todo el año. Estuvimos un mes que allí se decía un mes de integración, es decir, que íbamos acoplados a un equipo de enfermería simplemente para escuchar, oír y ver cómo trabajaban allí. Conforme fuimos aprendiendo un poquito el idioma, pues entonces ya sí que nos iban dejando un espacio un poco más libre y suelto para nosotros. Precisamente para que el idioma no sea una barrera, desde el Colegio de Enfermeros ahora se apuesta por... Vamos a formar a la gente, a los colegiados en idiomas. Hemos ofertado inglés, alemán, francés e italiano y tenemos 600 y algo inscritos. Es decir, la gente está mirando al extranjero. Futuro, innovación y salud son algunos de los temas de esta primera jornada nacional en Jaén. Han acudido más de 400 profesionales a enfermería, por cierto, el colectivo mejor valorado por los pacientes según el barómetro sanitario.